Bien, muchísimas gracias amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros continuamos acá en la subestación Boyacá, ubicada en San Bernardino, donde aproximadamente ayer a las 10 y 30 de la noche, pues, ocasionaron este incendio. Aún no se han determinado, pues, los responsables de este incendio provocados. De tempranas horas, pues, la Fiscalía ha hecho acto de presencia para determinar, pues, los daños causados acá en esta importante subestación. Recordemos que desde tempranas horas, aproximadamente a las 4 de la mañana, cuadrillas de Corpolet, trabajadores de Corpolet, se encuentran desplegados en esta subestación, pero de inmediato hace acto de presencia el Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y Director Nacional, William Martínez. Nos gustaría, pues, conocer el trabajo que ha venido realizando el Cuerpo de Bomberos, entendiendo, pues, los incendios que se han registrado, los incendios que han sido provocados en las últimas horas. Sí, pero nos encontramos acá, como tú bien lo dijiste, en la subestación Boyacá, y me encuentro en compañía de mi general Moreno Martínez, que es el Cuerpo de Seguridad Nacional del Corpolet, Carlos Borges, que es el Comisionado de Distribución. Y, por supuesto, fíjate, ayer tuvimos tres eventos importantes, uno con mayor cuantía de importancia que otro. Uno en el sector Cebucán, tuvo un incendio de vegetación baja, el cual fue extinguido rápidamente. Luego, a eso de las 4 de la tarde, en el sector Terraza del Ávila, en la parte más alta de la Terraza del Ávila, y, como dato importante, un incendio que comienza después de las 4 de la tarde sobre el cortafuego. Y hubo una necesidad de empeñar para las 10 de la noche del día de ayer. Ya habíamos empeñado 80 a 100 funcionarios y se había quemado aproximadamente unas 20 hectáreas. Una velocidad de propagación muy violenta en virtud de la altura, la brisa, y nos ayudó un poco la humedad relativa. Con esa humedad relativa, nosotros pudimos mantener ese fuego hasta el día de hoy, donde nos falta un 10, 5% por la extinción total. Y con la ayuda, por supuesto, de los helicópteros de la Guardia Nacional, que hoy hemos hecho varias descargas, y con ello hemos podido extinguir casi en su totalidad ese incendio. Entonces, con relación a ese incendio de la Terraza del Ávila, de acuerdo a la experiencia, el origen y desarrollo del fuego, nosotros estamos convencidos de que ahí hubo el factor humano presente. Cuando me hablo del primer factor humano, es que fue intencional ese procedimiento. Entonces, nos resta finalizar de la extinción total de ese procedimiento para hacer el metraje completo y determinar exactamente cuántas hectáreas fueron quemadas en ese sector. Y acá específicamente, en la subestación Boyacá, acá, si ustedes pueden ver, aquí la maleza está, una maleza muy baja, en virtud del mantenimiento preventivo que se hace a través de la cooperación de servicios de capital, donde la jefa de gobierno ordenó que se cortara y se mantuviese siempre limpio todo el sector de la Boyacá para evitar incendios provocados o no. No obstante, estuvimos un incendio cerca de las 10 de la noche en la vegetación baja, la subestación Boyacá, donde afectó parcialmente una tanquilla, esta tanquilla explotó y, por consiguiente, se transformó en un incendio de vegetación, se transformó en un incendio subterráneo. Fue uno de los incendios más difíciles de controlar. Lo pudimos apagar, extinguir totalmente a eso de las 4 de la mañana, por supuesto, con la ayuda de los camaradas de Corpo L, que desgenicizaron todo el sector para poder nosotros apagar ese incendio subterráneo. Fue muy difícil apagarlo. Yo quiero dejar bien claro que el producto de este incendio se quedó sin energía eléctrica en algunos sectores del municipio de Libertador. La parroquia San José fue afectada, el sector del Avarán, parte del sector donde está el parque central, el sector del bosque, que está bastante retirado, y todo el sector de Maripérez. Y el sector de San Menalino, dejando constancia de que el sector de San Menalino está ubicado en el hospital de niños. O sea, la gente que hizo esto, estamos convencidos que este también fue un incendio provocado, hubo la mano del hombre, el factor humano estuvo presente, no pensó en el sujeto colectivo, pensó en el sujeto individual, pensó en él, no pensó que había niños que estaban hospitalizados, que esos niños necesitan un ventilador para sobrevivir, y que ellos pudiesen haberse convertido en unos asesinos de estos niños, directa o indirectamente. ¿Cuántos bomberos se desplegaron en el Distrito Capital para atender estos incendios originados? Todos los incendios fueron trabajados en conjunto, en el sector del primer incendio que te mencioné, en Terraza del Ávila, allí se empeñaron 120 bomberos, y la compañía, por supuesto, el acompañamiento del batallón montado a la Cualidad Nacional, la Policía Nacional, y por supuesto, nuestros bomberos aliados de embarques. Y aquí, igualmente, empeñamos 80 bomberos, 80 bomberos, o sea que aquí amanecimos cerca de 200 bomberos, apagando de todos los incendios que se suscitaron el día de ayer. El llamado, pues, que le hace la ciudadanía, finalmente, y cuáles pudiesen ser los eventos que se puedan provocar, sobre todo en esta fecha. Bueno, fíjate, nosotros tenemos dos periodos, un periodo seco y un periodo lluvioso, y este es el periodo hasta mayo que nos corresponde al periodo seco, y como tú puedes ver, la vegetación está bastante seca, y mucho más si hay estas personas inocupulosas que intentan quemar nuestro guarayra. Entonces, bueno, primero que no hagan eso, que mantenga la calma a las personas. Esto le va a traer un poco de incomodidad, porque el cuerpo de LED debe hacer algunos trabajos, debe tener que estar bien en cualquier momento para poder trabajar con seguridad, y que mantenga la calma. Nosotros vamos a estar acá, siempre hemos estado, vamos a estar las 24 horas, vamos a regar todo lo que es la falda del agua, la vamos a seguir regando, y nuestra brigada motorizada va a estar pasando, evaluando y supervisando todo lo que tiene que ver con la seguridad de la vialidad y la falda del barque. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones de William Martínez, comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital.